Sábado 18 de marzo 2017 La furia del Tablachaca Desde la semana anterior las lluvias han sido muy intensas en los 11 distritos de la provincia de Payasca, Ancash Las aguas vertidas se han descargado en el Tablachaca Un turbulento río de aguas negras que arrastra además muchos sedimentos de oro El Tablachaca marca el límite entre la provincia de Payasca y Santiago de Chuco Y tiene afluente de ambos lados El centro pulvado de Chupicara junta sus aguas a la del río Guadalay Guadalas y forman el impresionante y caudaloso río Santa En este año se repiten los embates de la naturaleza Recordemos que en el terremoto del 70 desapareció la vía férrea Y la provincia payasquina quedó aislada por buen tiempo Ahora el Tablachaca ha desatado su furia La fuerza de sus aguas ha destruido por más de 3 kilómetros la plataforma de la vía nacional Chupicara, Quiroz, Tauca, Payasca, Xori La comunicación entre la costa y los 11 distritos ha quedado interrumpida El consorcio Alba Yoesa que mantiene esta vía Apoyado por el consorcio Ciguas Despliega toda su maquinaria para restablecer el tránsito Se prevé que en pocos días se supere en forma provisional Sin embargo, Pro Vida Nacional acaba de declarar en reciente comunicado Que esta vía es crítica e insegura Con esta interrupción ya se perciben serios problemas Muchos docentes no han llegado a tiempo para iniciar el año escolar Los productos que se llevan de la costa escasean y han subido de precio No hay manera para trasladar a los enfermos a los hospitales de Chimbote Las empresas de transporte no quieren perder Arriesgan la vía de los pasajeros llevándolos por la ruta Mollepata Santiago de Chuco, Trujillo, Chimbote, Lima Por supuesto, han subido los costos de los pasajes Y el viaje dura más de 11 horas El alcalde provincial y los otros burgomaestros Despliegan sus esfuerzos para rehabilitar la zona El apoyo del presupuesto que destinó el gobierno regional de Anca Y los mil galones de combustible que ofreció su presidente Aún no llega, sólo promesas A este desastre se suma también la destrucción de la red vial payasca Y de las carreteras locales Falta maquinaria pesada La intranquilidad cunde la población Los alcaldes tienen muchas limitaciones El tablachaca enfila toda su furia La bonanza llegará de todos modos Se deben sacar las lecciones valiosas Para evitar futuras catástrofes Esta revista radial Se solidariza con nuestros hermanos damnificados De todo el Perú